Hola, muy buenas a todos chavales, estoy aquí comentando y bienvenidos a un nuevo episodio de Plantas Contra Zombies 2 It's Hour Time Continuamos exactamente por donde lo dejamos, en un nuevo mundo de los mundos infinitos Y en esta ocasión pues toca el futuro lejano, un mundo que me gusta bastante, vosotros lo sabéis Siempre hago referencia a que es el primer DLC que sacaron de este juego Porque es que me trajo muy buenos recuerdos, y se pensaba que era el último mundo, fíjate O que iba a ser de los últimos, o... bueno, realmente iba a ser el último siempre, ¿no? Porque desde... yo creo que desde la edad oscura se decía, no, va a ser el último, va a ser el último El siguiente es el último, el siguiente es el último, el siguiente es el último Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Al final nos hemos quedado ahí en tiempos modernos esperando a ver qué es lo que pasa con esa grieta temporal Grieta temporal, mientras van sacando misiones épicas Que creo que deberían sacar más, aunque no te den plantas, pero por lo menos gemas y cositas así Estaría muy chulo Lo he dicho chicos, nivel 10, vamos directamente, nos quedan 3 cortadores de césped Tengo curiosidad por ver qué es lo que pasa, empezarás desde el principio O sea, no sé muy bien cómo irá eso, pero bueno, no pasa nada Es que tengo muchas aquí Hombre, pues de las que me das Hombre, son bastante baratas, a excepción de dos Te voy a poner esto Sí, ¿por qué no? Sí, lo veo bien Sobre todo cuando vienen muchos grupos de zombies, ¿sabes? Cuando viene el del baile y demás, pues renta bastante A ver, vamos a ver Esto Esto, esto, esto Esto, por supuesto Esto Venga, vamos con este equipo, a ver qué tal Hay muchísimas losas, ¿eh? Muchísimas, tío Y eso renta mogollón, tío Tío, siempre me pasa lo mismo Necesito la banda sonora física de este juego, tío Es que renta mogollón, tío Vale, genial Ah, esto por aquí, por supuesto Que viene a huevo Así que nada, vamos para allá En cuanto haya un nutriente A los olezacos Ni me lo pienso Que va a ir de lujo Y en los laterales, pues no sé qué poner A lo mejor pongo las lupas, ¿eh? Yo creo que sí, tío Bueno, voy poniendo esto por aquí Oh, puedes hacer Un destrozo Ahora que lo pienso Con los Buah, buah, buah Con esto, tío Lo pones en cada una de estas Y revientas, ¿eh? Y revientas, tío Eh, espera que se me olvidaba, perdón No sé exactamente qué poner, ¿eh? Tampoco tengo mucho donde elegir Pero bueno, voy a poner estas Al fin y al cabo Bueno, esto ponlo aquí Qué mal da Ahí estamos, venga Vale Bueno, a ver Esta realmente no hace falta Es que no hace falta, tío Voy a poner esto Ojo Vale Vale Ahora tengo que llenar esto Porque si no, no voy a hacer daño Venga, tranquilidad Ponemos esto por aquí Para que le vaya haciendo un poquito de daño Un nutriente Estaría muy bien, ¿eh? No te lo voy a negar, ¿eh? Venga Vale De lujo ¡Vamos! Me tengo demasiado soles Pero bueno Nunca es demasiado Voy a poner pincho hierbas Todo el rato Venga Esto por aquí Esto por aquí Tú con tranquilidad Sin prisa Cuidado 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 Vale, vale Perfecto ¡Ah! Maldita sea Pon esto aquí Ojito, ¿eh? Venga Tranquilo, tranquilo Aunque se lo haya cargado Da igual Ahí Cañita Esto por aquí Ha sufrido bastante daño Va a explotar ¡Bum! Vale ¡Oigo! Me he equivocado Pero no pasa nada ¡Dale, caña! Y a tu casa, muchacho Dí que sí Y lo conseguimos De lujo ¡Mola, tío! Yeah Mola, tío Mola, de verdad Así da gusto y reinen, tío Así da gusto y reinen Dí que sí Le damos a guardar y salir Y chicos Hasta aquí el episodio de hoy Espero que os haya gustado Si así ha sido, por favor No doyles a darle al botón Me gusta justo abajo el vídeo Y dejarme en los comentarios Que os ha parecido Un saludo Chicos, nos vemos Y hasta el próximo episodio ¡Chao!